Toño, ¿por qué no contestas el teléfono? Escucha, estoy en el hospital. Voy a tener guardia 48 horas. Alicia va a ir a casa en un rato, ¿vale? Toño, ¿por qué no me hablas? Era muy temprano, no quería despertarte. Lo siento, lo siento, lo siento, sí. Ha sido una emergencia. También te he dejado un dibujo, ¿lo has visto? Joder, lo tenía en silencio. También te he dejado el desayuno. Toño. Hola, Alicia. Escucha, ¿dónde estás? No te he podido avisar. No me has dicho nada, joder. Te avisé que esto podía pasar. ¿Tu madre está tan mal? Lo siento, perdona, perdona. ¿Cuándo vuelves? Alicia. Alicia. Hijo. Hijo. Ya lo sé, cariño. Ya lo sé. Te llamo en dos horas. Le voy a dejar el teléfono a Teresa. Si necesitas algo, cualquier cosa, se lo dejas dicho a ella. Tengo que dejarte, ¿vale? Cuando llame a Alicia, dile que lo siento. Te quiero. Sí, estamos en contacto, llama. En cualquier momento yo me escapo. No sabía que esto iba a pasar repentino, hijo. Es un momento difícil. Vale. Te quiero. Un beso. Chao. 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 Chao.